Buen día a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Soy María Amparo Escandón, una roterista y también escribo libros de ficción. Vivo en la ciudad de Los Ángeles desde hace muchos años. Soy mexicana y también americana y tengo una larga historia con Brasil gracias a la fabulosa Carla Esmeralda, que me ha invitado varias veces a sus maravillosos laboratorios de guión desde hace muchos años y siempre ha sido una experiencia maravillosa. Y he aprendido muchísimo de ella y de otros roteristas, colegas brasileños que me han ampliado mi perspectiva y mi mundo de lo que es ser la escritura del guión. Entonces, hoy en día tengo tres novelas publicadas. La primera es Santitos, que en portugués es Acaixa de Santinhos de Esperanza, algo así, publicada por la editora Rocco. Tengo otra novela que se llama Transportes González e hija. Y mi última novela, que está a punto de salir en español, ya salió en inglés, que se llama El clima de Los Ángeles, L.A. Weather. Esa novela ha tenido un éxito particular. Está en los bestsellers del New York Times y de otras publicaciones. Y fue elegido para el book club de Reese Witherspoon. Y ganó el premio internacional del Latino Book Festival. Acaba de ganar. O sea que estoy muy emocionada de eso. Y pues ahora una plataforma digital importante que todavía no puedo decir, pero me ha comprado los derechos y voy a ser productora y voy a ser guionista. Y estoy trabajando en el guión. Entonces, mucho trabajo, muy contenta, muy activa y con muchas ganas de hablar con ustedes y de hablar con mi querida Dani, que vamos a hablar juntas y vamos a compartir historias y aventuras del mundo roterista. Hola, María. Hola, María. Qué gusto estar aquí contigo. Yo con mi portuñol. Ya lo digo para que no te impresiones si empiezo a inventar unas palabritas que son las palabritas que adaptamos del portugués para el español. No te preocupes, yo te entiendo. Pero es un honor estar aquí contigo, hablando contigo. Soy súper admiradora de tu trabajo. Creo que tienes una trayectoria muy especial para nosotros que trabajamos con guiones, que es el hecho de que seas una escritora, ¿no? Que además de escritora, pues ya adaptaste tus propios libros para películas y ahora estás contando para nosotros que además vas a trabajar también en una serie, me imagino, ¿no? O sea, que ya es un otro formato, algo totalmente distinto. Entonces, quizá podrías un poco hablar cómo es hacer este pasaje, que me imagino que sea muy loco, de la escrita literaria para la escrita cinematográfica y ahora la escrita de televisión. A mí me encanta ese proceso, precisamente porque cuando tú escribes una novela, en prosa, en prosa, y se publica el libro, la historia está muerta. Ahí no hay más que hacer, ¿no? Pero cuando ese libro se adapta al cine o a televisión o a teatro o a ópera o a cualquier otro medio, de pronto cobra una nueva vida. Y es ahí cuando el guionista o el escritor, el autor, tiene la oportunidad de recontar la historia, de volverla a contar. Pero ahora, utilizando lo que el otro medio te facilita, lo que el otro medio te da. Y para mí, haber adaptado, por ejemplo, Santitos, que es mi primera novela que escribí el guión y se hizo la película, fue una experiencia maravillosa porque pude decir, bueno, todo lo visual, lo auditivo, todo lo que en una novela tienes que describir con palabras, de pronto en una película, al escribir el guión, tienes acceso a toda la parte visual y a toda la parte de sonido, que de otra manera en la literatura solo lo tienes en papel y en palabras. Entonces, aprovechando todo eso, es para mí volver a contar la historia, pero de manera diferente, utilizando otros elementos. Y no solo eso, porque no es como traducir la historia a guión, sino realmente decir, bueno, por ejemplo, en una novela tienes tu trama general, el plot, tu trama general, pero luego puedes tener muchos subplots, subtramas que pueden llevarse a cabo de personajes menores, que interactúan entre ellos, pero tal vez en una película no quieres hablar de eso, quieres enfocarte en la historia principal, del personaje principal y reducir la importancia de ciertos personajes, tal vez eliminar un personaje, tal vez inventar un personaje nuevo, tal vez cambiar el lugar, cambiar, hacer cambios, darte ese permiso como autor, decir, yo tengo permiso de cambiar la historia para que funcione bien en la pantalla. Ese es mi objetivo. Yo no tengo que ser fiel a la novela. Puedo sacar lo mejor de la novela, lo más visual, lo más dramático, lo más importante y darle una vuelta en la, el piloto que estoy escribiendo ahora, basado en mi última novela. Había en la novela mucho flashback. Yo no quería poner flashback, quiero vivir en el presente. Entonces, tuve que empezar la novela, el piloto antes en el tiempo. Entonces, hay, el principio es diferente, hay elementos históricos que me fui para atrás, en vez de empezar aquí, estoy empezando acá. Qué maravilla, sí. A mí me parece algo muy, en fin, muy curioso, que es que, que sí, vas cambiando la trama, los tiempos en los, en los espacios, sobre todo, ¿no? La atmósfera, quizá, en fin, todo, todo es una construcción que, si está todo en la cabeza del, del lector, ahora, lo concretizas de una manera muy, 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 muy magética, y por los sonidos también, y todo cambia, ¿no? Pero hay algo que se mantiene siempre, que es, yo creo que es la, 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 los personajes, ¿no? La protagonista, o los protagonistas, o los, los principales, pues, se mantienen, ¿no? Algo de ellos se mantiene, aunque sea antes, ¿no? Aunque sea antes de empezar la historia que escribiste en el libro, no importa, es la, es lo mismo personaje. Pero, de, desde, 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 de este punto de vista, de todo lo que sabes de tus personajes, ¿descobres algo más, algo cambia de tu relación con estos personajes? ¿Cuándo estás saliendo de los libros, trabajando con ellos en guión? ¿Cuándo son más activos? Quizá, no sé, o sea. Sí, 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 por ejemplo, te voy a dar el caso de Claudia. Claudia es un personaje de mi novela, que es una mujer de unos 38 años, es una chef famosa, tiene su propio programa de cocina, hace catering, y resulta que es cleptómana, y que roba, roba cosas. Cuando va a hacer catering a alguna fiesta, se roba las cosas de la casa. Pero yo quería que en la serie de televisión la quiero hacer más traviesa, más, más simpática, más, un poco más mala, mala, mala en el sentido de que es una ladrona, ¿no? Claro. Finalmente, ¿no? Qué bueno. Pero también quise darle un twist a eso, porque ella roba, pero se siente culpable. Entonces, ella va a hacer, a preparar los banquetes de las fiestas de las celebridades de Hollywood, y ella roba en las casas. Pero después, cuando ella llega a su casa con su, con lo que robó, se siente, se siente que perdió el control, y le da furia. Eso, se siente mal, porque, no, ella lo hizo instintivamente, y ella es una control freak. Entonces, se siente eso. Entonces, hay una, hay, hay, hay una tridimensionalidad del personaje que yo puedo describir en el piloto, en el guión, de una manera muy visual, ¿no? Claro. Y que tal vez no está en la novela. Es una cosa nueva de ese personaje, que siento que me gusta más. Qué maravilla. ¿Y cómo es compartir la historia con otros guionistas? Me imagino que en las, en el proceso, trabajes con otras gentes, o sea, cómo es compartir este proceso creativo con, con gente del equipo, con otros guionistas. Bueno, a mí me, me, me parece un proceso maravilloso. Bueno, todavía no empezamos a trabajar en un writer's room, que le llamamos, que es el, el equipo de, de guionistas que van a trabajar en los siguientes episodios. Eh, ahora estoy trabajando directamente con, eh, con la productora. Eh, pero una vez que tengamos, eh, a la showrunner, eh, vamos a elegir un equipo de, de guionistas y yo voy a dirigir el equipo. Y eso a mí me, me emociona mucho, me entusiasma, porque, eh, vamos a trabajar, eh, en conjunto y vamos a crear nuevas escenas, nuevas historias, cosas que tal vez no están en la novela. Tenemos que extender la novela a, por lo menos, dos temporadas. Y después, si hay una tercera temporada, tenemos que inventar que siga la historia y que se sigan desarrollando los personajes y siga habiendo drama y siga habiendo problemas y conflictos y todo. Es una historia de una familia. Entonces, te puedes seguir, no termina. Puedes irte generaciones, si quieres, ¿no? Pero, vaya, la novela da para, eh, eh, había la decisión, y la tomé de esta manera, de hacer toda la novela en una temporada o dividir la novela en dos y hacer temporada uno y dos. Ok. Y así es como lo vamos a hacer. Pero, si, si estás hablando de series, pues ya tiene que extender mucho más la historia, ¿no? Claro. Y eso, desarrollar mucho más los, los personajes, eh, eh, descubrir e inventar otras cosas que ya no están, no están presentes en el libro. Pero, pero, ¿cuándo, cuándo estás hablando de un largo metraje, como es el caso de Santito? ¿Cómo fue el proceso de, del contrario? ¿Escoger qué punto en la historia o qué partes del historio o de qué manera vas a contar la historia de un libro de doscientas páginas para una película de setenta, ochenta minutos? Sí, en ese caso fue un, una, fue un proceso poco usual porque, eh, yo estaba escribiendo la novela en inglés y el inglés no es mi lengua materna. Lo he aprendido a golpes, ¿no? Entonces, eh, pero yo me puse ese reto. Yo dije, voy a tratar de escribir una novela en inglés. Ya había yo escrito muchos cuentos, eh, short stories, eh, en inglés y se, me los habían publicado, pero nunca había escrito una novela. Entonces, dije, bueno, voy a, voy a hacer esto. Pero, pero lo que pasó es que como, no sé, a la mitad de escribir la novela me di cuenta de que mis diálogos eran, eh, muy malos. Eran diálogos muy literarios, eh, poco coloquiales y se me ocurrió, dije, bueno, eh, un buen ejercicio de diálogo es un guión. Entonces, ¿por qué no escribo un guión? Claro que nunca había escrito un guión. Eh, entonces dije, bueno, pues, voy a comprar el programa Final Draft y voy a aprender a usar el programa y a ver qué pasa. Entonces, efectivamente, escribí todo, toda la historia, la escribí en guión. Y una vez que tenía el guión, tomé todos los diálogos del guión, copy and paste a una, a, a este, al, 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 este, al documento Word que tenía yo, donde tenía la novela y usé el guión como un esqueleto de la novela. Entonces, donde había descripción de la acción, yo desarrollaba todo esa descripción en una parte de prosa ya literaria y lo escribía. Y donde había diálogo, usaba el diálogo. Y eso a mí me dio eh, permiso de escribir diálogos más naturales, más coloquiales, porque cuando estás en la mentalidad de que estás escribiendo un guión de cine, piensas en diálogos más reales de la calle. Sí, total. No tanto literarios, ¿no? Entonces, ahí, al hacer este ejercicio, tuve esa oportunidad de usar diálogos mucho más naturales que fluían bien. Entonces, escribí eh, la novela, ya la terminé usando el guión como una, una, un esqueleto, si quieres, de, después ya le puse los músculos y la, la, este, la piel, los ojos, ya la terminé. Pero bueno, ya tenía yo un guión. Yo dije, ¿qué hago con este guión? Porque yo nunca he escrito un guión, pero tengo un guión y pues no lo voy a tirar a la basura. Entonces, lo mandé al Sundance porque supe que había laboratorios y dije, bueno, pues no sé qué pase, pero pues lo voy a mandar. Y justamente me invitaron al laboratorio. Y en el laboratorio conocí al director, a la productora y se hizo la película. Y ahí empezó mi carrera como guionista. Sí, fue una cosa muy interesante. Entonces, lo que hice fue que mi segunda novela hice lo mismo. Escribí primero el guión y luego usé el guión como esqueleto para escribir la novela. Y escribí la novela y ya tenía yo guión y novela. Y así me fui. O sea que no es, no es lo, no es. ¿no? Claro. Pero, pero me funcionó. Súper bien, claro. Qué maravilla. No, yo creo que es muy, bueno, ya tienes una escrita muy cinematográfica, ¿no? O sea, eres muy visual, tiene, tiene algo que me encanta mucho en tu trabajo y que creo que es algo que no, no sé hasta qué punto no lo explotamos lo suficiente, que es todo lo que tiene que ver con la geografía, con la atmósfera, con el, 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 el ambiente donde viven los personajes. eso, eso de, de, de tu última novela, que no tuve la oportunidad de leerla, ojalá llegue, ¿no? Llegue pronto en Brasil. pero la idea de que estés hablando de, de, del clima en una, en una, en una, en una gestión y de, de qué modo el clima puede afectar a los personajes o qué tiene que ver con la historia, incluso por Santito, o sea, que es, que es todo lo que te trae México con su diversidad de paisajes, de personajes, de, pero la geografía es lo que quiero decir, la geografía, incluso la meteorología, el clima, todo está muy presente en tu trabajo. ¿Cómo, cómo piensas que eso puede ayudar en un proceso de creación? O sea. Muchísimo, muchísimo. Yo, yo pienso como cuando estoy escribiendo una escena, pienso como los mapas de Google, ¿sabes? Es un mapa de Google que tiene el muñequito que te paras así en medio de una calle y puedes ver todas las casas de alrededor. No sé si lo has hecho tú antes que, ¿no? Es parte del Google Maps, ¿no? Que te pone el muñequito, la personita en medio de una calle y puedes ver todo alrededor. Ajá. Eso es lo que yo siento cuando estoy escribiendo una escena, me siento ese muñequito que llega y se para así en medio de la escena y la puedes ver 365 grados y describir todo lo que estás viendo, pero hacer una cosa sensorial. Mira, la verdad es que un escritor solamente tiene sus cinco sentidos. Esas son nuestras herramientas, son los cinco sentidos, lo que vemos, lo que olemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que tocamos. Todo eso es lo que entra por estas ventanas que tenemos a nuestra mente. Entonces, explotarlo, ¿no? Describir los olores, describir los colores, describir las sombras, las luces, lo que ves, lo que, ¿no? Hay, hay, estás, estás en, estás en medio de una favela y estás escuchando la música de un radio, un perro que ladra, este, huele a moqueca de camarada o lo que sea, ¿no? O sea, estás ahí, estás presente y eso finalmente es lo que te da un sentido del espacio y del tiempo. ¿Dónde están tus personajes y qué es lo que ellos están percibiendo? Yo creo que es muy importante porque eso que, lo que estás diciendo, o sea, es que yo creo que la gente tiene que hacer un poco más de atención o quizá dedicarse un poco más a la geografía de sus historias, a los ambientes, en los espacios, porque eso trae mucha información sobre los personajes, sobre la historia, ¿no? A mí me encanta, me encanta saber que estoy leyendo una historia, deslocándome espacialmente y quizá temporalmente también, claro, pero quizá incluso en una otra dimensión, pero que eso se pueda vivir, ¿no? De una manera más intensa. Pero crees que una otra pregunta, o sea, en este proceso donde el ambiente tiene mucho que aportar a la historia, ¿crees que cómo lo ves en este momento en que vivimos, o sea, de tantos conflictos, de tanta crisis, cómo eso afecta tu trabajo, cómo eso pone a tus personajes en un estado quizá que no fuera lo estado de dónde empezaron, ¿me entiendes? O sea, si hay algo de documental, porque si te pega la realidad en algún punto del proceso creativo, ¿me entiendes? Sí, y yo creo que tiene que ver, eso es una decisión de contenido, sobre todo vamos a suponer, claro, si es, por ejemplo, un guión histórico del pasado, bueno, pues, ¿qué estaba sucediendo en ese momento, en esa época? ¿Cómo lo vivían los personajes? Si es época presente, ¿no? En la vida contemporánea, ¿dónde están? ¿Están en qué parte de Brasil? ¿Cómo les está afectando la realidad? Y ya será decisión del autor, una decisión creativa que tanto permite que la realidad entre en la historia, ¿no? Puede ser como en mi historia el clima de Los Ángeles, pues, es una familia que está siendo afectada por una sequía brutal que está causada por el cambio climático. Entonces, yo tomo esa sequía y ese cambio climático como una metáfora de esta familia que parece que es perfecta, pero que no lo es, ¿no? entonces, esta familia vive en Los Ángeles y claro, gente que que no conoce Los Ángeles se imagina que aquí todos vivimos como los Kardashian, pero no es cierto, nada que ver con los Kardashian, aquí se sufre, se llora, se muere uno de hambre, se divorcia, o sea, la vida es tan normal como cualquier otra parte del mundo, pero esa imagen mítica que existe en el mundo de que ah, Beverly Hills, Los Ángeles, los Kardashian, la gente vive así, no es, no es verdad, entonces, también hay una, un mito de que el clima de Los Ángeles es perfecto, que siempre está a los perfectos grados, siempre está brillando el sol, siempre la gente anda sin, sin, este, sin cubrirse, y no es cierto, tampoco es cierto, aquí tenemos sequía, tenemos, hay inundaciones, porque cuando llueve, es como desértico el clima, entonces, nunca llueve, pero cuando llueve, cae una tormenta, y destruye todo, hay unos vientos huracanados, que bueno, acaban con los árboles, y con todo, entonces, esta familia, de la que yo escribo, es una familia adinerada, que vive en una buena parte de la ciudad, que es papá, mamá, tres hijas casadas, y todo parece como perfecto, todas son profesionistas, les va bien, tienen sus, pero, la vida se les empieza a desbaratar, se les empieza a romper todo, y simultáneamente, va al parejo con la vida de esta familia, que se va deshaciendo, se va descomponiendo el clima, y es una especie de metáfora, entonces, muy lindo, sí, entonces, esa es la, lo que, lo que te quería ilustrar, es cómo el entorno afecta a esta familia, perfecto, bueno, nuestro tiempo ya se está acabando, es una locura, o sea, fue muy deprisa, pero una otra, una otra, es, hablamos mucho de tu proceso de creación, no, no lo tanto como me gustaría, pero hablamos bastante, y hay una otra parte, creo, de tu trabajo, que es de formación, de tus clases, de los, de los talleres que, que siempre estás, con los cuales está involucrado, de, de escrita creativa, ¿cómo es este, este otro lado de María, de, de profesor, de maestra, de, de formación, ¿no? Sí, 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 bueno, justo, este es mi año número 29 de profesora de narrativa en UCLA, en la UCLA, que es la Universidad de Los Ángeles, Universidad de California en Los Ángeles, y cada año doy clases ahí y me da mucho gusto porque hay muchos estudiantes que, que siempre hay, siempre pasa, ¿no? Que hay un grupo de 20 estudiantes y en cada grupo siempre hay dos que dices, wow, estos, ya, por, por, por estos dos valió la pena el esfuerzo, ¿no? porque sabes que van y tengo muchos alumnos que han publicado y que han seguido una carrera en el mundo del entretenimiento, que son guionistas y eso a mí me da mucha, mucho orgullo. También he sido asesora de guión en talleres después de que yo fui tallerista en el Sundance me invitaron a ser yo asesora, entonces he sido asesora en varios talleres en España, en Brasil, en Estados Unidos, en México y esa experiencia ha sido también maravillosa, sobre todo cuando ves que, que lo que compartes con tus colegas, porque yo no los veo como la profesora y el estudiante, para mí son colegas, todos son colegas y lo que estamos haciendo ahí es compartiendo experiencias para mejorar nuestro oficio, eso es lo que yo considero siempre y trato a todos los estudiantes con ese respeto, porque yo sé que para ellos les va la vida, o sea, la vida, o sea, cuando una persona se mete a trabajar en crear historias, sabe que está tomando un gran riesgo económico, o sea, no es fácil, no es fácil, tiene uno que tomar esa decisión de decir, no sé de qué voy a vivir, ¿no? es una decisión que implica en muchas cosas, ¿no? O sea, sí, es un gran sacrificio, entonces, para mí, yo entiendo eso, y para mí es tratar a esta persona con el máximo respeto, porque sé que está haciendo grandes sacrificios económicos y tomando grandes riesgos. qué maravilla, y no sé si quieres de tu experiencia como como alguien que ya pasó por el laboratorio de San que ya pasó por asesorías, ya fue asesora, si algo más te gustaría decir, si algo más gustaría decir para la gente que va a ser seleccionada, que va a llegar en el laboratorio, en fin. Mi único mensaje ahí es aprovechen esta oportunidad, porque es muy valiosa, lo que ofrezca el laboratorio de nuevas historias es tan valioso que espero que lo aprovechen, espero que lo tomen, que entren y que sean roteristas en estos laboratorios porque es para mí de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida ha sido participar y particularmente en Brasil, particularmente. que bueno, que bueno, bueno, ojalá que la próxima edición esté en vivo acá. Me encantaría, me encantaría. Mira, yo aprovecho cualquier oportunidad para ir a visitar a todos los amigos que he hecho en Brasil, gracias al laboratorio. tengo queridísimos, entrañables que me encantaría ir a visitar y me encantaría ir a compartir lo que yo sepa, compartirlo con colegas roteristas sería maravilloso y bueno, pues, muchísimas gracias por esta pequeña charla. A mí también lo que tengo que es agradecer, no soy Carla Esmeralda, que es una lástima, porque si fuera ya estarías invitado para la próxima edición para que te conozca personalmente. Me encantaría conocerte Dani en persona, pero ya te siento amiga ya. Claro, muchas gracias por todo. Gracias a ti. Una alegría estar contigo. Pues, ya quiero saber más de cómo va a ser este proceso de adaptación de tu último libro, El clima de Los Ángeles para este formato serie, ¿no? Sí, me encantaría compartir eso contigo. Pues, gracias a Carolina, gracias a Carla Esmeralda, gracias al laboratorio Nuevas Historias, gracias a ti, Dani, y espero algún día conocerlos pronto a todos ustedes. Gracias, querida. Besos muy grandes. Besos. Besos.